Hoy el Estado de Puebla, con datos oficiales, somos el Estado que mayor inversión captó por parte de los Estados Unidos, independientemente de las remesas. Eso habla del clima, de paz, de tranquilidad, de certeza que da Puebla a los inversionistas y hoy fuimos el primer Estado a nivel nacional y seguiremos avanzando en ello. Es la dinámica de crecimiento que registra la entidad con la mayor captación de inversión extranjera directa en el país, enfatizó que su administración brinda todas las condiciones para que nuevas inversiones lleguen, pero todo en el marco de la ley. Habrá más inversiones, llegado su momento se las podremos platicar. Como comentaba ayer, parte de lo que se maneja en este tipo de ámbitos tiene que ver mucho con los convenios de confidencialidad y de esperar los tiempos oportunos para hacer oficiales las inversiones. Pero a Puebla le está yendo bien y le va a ir mejor. Por otro lado, compartió que se reunió con la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, con quien analizó el proyecto de la nueva Ciudad Universitaria II. En el encuentro estuvo la rectora de la UAP, Lilia Cedillo, y la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique. Y quiero decirles que tenemos una gran coordinación con la federación y que esto nos permite seguir avanzando con certeza dentro del marco de la legalidad y teniendo muy firme este proyecto para bien de Puebla. Por lo cual, agradezco a la secretaria sus atenciones, sus respaldos, su interés en Puebla. Yo sí quiero decir que María Luisa Albores es una gran poblana. Destacó que el proyecto busca que 30 mil jóvenes más, no solo de Puebla, sino de toda la República Mexicana, tengan una oportunidad de estudiar en la entidad. En otro tema, se congratuló por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado este domingo 11 de junio, en Huachinango, entregará y evaluará los programas de bienestar. Por supuesto, siempre, siempre es un gusto recibir al gran presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Puebla. Le damos la bienvenida desde hoy. Esta es su casa y estamos seguros de que será una gran fiesta para todos los poblanos y las poblanas, que al final de cuentas tenemos una gran afinidad con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Con información de Adán Morales, Ednoticias. Gracias.